¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos de regreso en esta segunda emisión de Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros en este jueves 4 de noviembre de 2021. Empezamos esta semana corta, dos días nada más para trabajar, así que seguro todos estamos renovados y motivados para seguir adelante. Decirles que por favor aprovechen estos dos días para realizar todas las actividades que tienen pendientes. Y hoy nos acompaña una mañana soleada también en la capital, así que bueno, aprovecha porque en la tarde ya lo sabe. Seguro yo. ¿Qué tal María Isabel? Amigos, muy buenos días, seguro que sí, todos regresamos con muchísimo ánimo luego de cinco días de descanso, así que pongamos pues toda esta energía en estos dos días. Como bien lo decías María Isabel, ha sido un buen feriado para la reactivación económica en varias provincias del país, aunque también deja cifras que preocupan sin duda alguna en materia de seguridad y que de seguro las autoridades pues van a empezar a trabajar en el análisis de estos hechos violentos que se dieron sobre todo en la ciudad capital. Bueno, y tú estuviste muy pendiente siguiendo todo lo que ocurrió en el feriado, pues te tocó trabajar los cinco días, no hubo feriado para ti, así que... No descansé. Bueno, no descansaste, pero eso sí, estás como siempre bien informada de todo lo que sucedió. Papelito, como dice nuestro productor. Por supuesto que sí, y hoy también es importantísimo que no se olviden que hoy se retoma el pico y placa en la capital, así que por favor tomen en cuenta esta información para evitar multas. El pico y placa empieza desde las seis de la mañana hasta las diez de la mañana. Los vehículos que no pueden circular hoy, reiteramos, son los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos siete y ocho y a partir de las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. Hay cambios en la forma de esta restricción vehicular, no se vaya a confundir. Por favor, evite las multas, se van a estar revisando que usted pueda cumplir con este pico y placa el día de hoy que inicia con las placas siete y ocho. No se confunda, pero también cabe resaltar que estos operativos, lo que han dicho las autoridades en esta mañana, es que son preventivos. Ya ha habido algunos sancionados, sin embargo, no se va a efectuar o no se va a llevar a cabo la multa, la sanción como tal, sino que solamente se está buscando prevenir durante estos días, ya que, por supuesto, cuando hay estos cambios, la gente por lo usualmente se olvida, sobre todo después de un feriado, cuando uno dice es lunes y no, estamos jueves. O sea, iban a perdonar estos dos días, más claro. Sí, efectivamente es lo que han dicho las autoridades, pero... Se nos queda en la cabeza el pico blanca. Pero hay controles, hay controles. Vamos entonces en estos momentos a saludar con nuestras compañeras, ellas ya están en exteriores para informarnos todo al respecto. Vamos a saludar contigo primero, Fer, buenos días. Andrés, Andi, amigos televidentes, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el sector del Redondel del Ciclista, esto es en el norte de la ciudad, uno de los puntos donde se realizan estos operativos preventivos. Hemos podido conversar con algunos de los conductores, con algunos de ellos que mencionan que existe un poco de desconocimiento sobre los salvoconductos. Más adelante nosotros estaremos conversando con las autoridades, tanto de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad de Obras Públicas, como de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que resuelvan todas estas dudas. En un ratito más nos conectamos. Buenos días. Por supuesto que sí, también la recomendación, salgan con tiempo de casa, ya vemos atrás de Fernanda que se registra bastante carga vehicular y también atrás de Andi para que nos comente justamente en qué punto te encuentras, Andi. Vemos que hay gran cantidad de vehículos. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Hoy empezamos este jueves con un sol radiante en la capital, que siendo un poquito más 7 y 38 de la mañana, a esta hora se registra. También a esta hora, les cuento que nosotros nos encontramos en la avenida Mariscal, perdón, en la Simón Bolívar. Y como ustedes pueden ver a mi espalda, hay gran afluencia de vehículos, pues desde el día de hoy rige la nueva modalidad de pico y placa, cuyos vehículos que terminen en placas 7 y 8 no podrán circular en este día jueves. Por favor, tomen en cuenta que hoy es jueves, no es lunes, por el feriado que terminó ya el día de ayer y que empieza la semana laboral en este jueves. Nosotros nos estamos dirigiendo hacia el sector sur de la ciudad, a la Loma de Puengasí, porque allí sus moradores están sumamente preocupados por un puente que tenían antes, por el cual podían circular, podían cruzar la avenida y que ahora ya no lo tienen. Así que más adelante les vamos a contar todos los detalles sobre esta preocupación que tienen los moradores de la Loma de Puengasí. Muchas gracias Angie y Fer, vamos a estar muy pendientes de lo que nos puedan contar más adelante. Aquí vamos a empezar 24 horas en la comunidad, bienvenidos. Comenzamos contándoles que el balance del feriado en la capital deja cifras que preocupan, sobre todo en cuanto a las muertes violentas que se registraron. Además, el mal tiempo produjo 12 colapsos estructurales que están bajo revisión. Los hechos violentos en la capital incrementaron en este feriado, según las autoridades. Tres personas perdieron la vida y hay tres detenidos. En este feriado se han suscitado cinco muertes violentas. El año anterior se habían producido tres muertes violentas en este mismo periodo. Esto lamentablemente, estos dos incidentes que salieron del contexto policial, debo manifestar que hace que tengamos un incremento del 67% en muertes violentas. Aunque también se registró una disminución del 54% en los delitos en comparación al año anterior. Otro tema que les preocupa a las autoridades y que dejó este feriado son los colapsos estructurales por las lluvias. Existieron 12 colapsos estructurales, de los cuales tres fueron los de mayor complicación, ubicados en el sector de la Loma Grande, la ferroviaria y en el sector de los dos puentes. Es preocupante porque las lluvias van a continuar y nosotros seguimos atendiendo estas emergencias a través del cuerpo de bomberos, el centro de operaciones de emergencia. Además, se hicieron operativos en todo el DMQ. Desde la Agencia Metropolitana de Control se visitaron cementerios y también el centro histórico. Hemos desalojado 1.500 ventas no regularizadas. Se han abierto 32 actos de inicio para iniciar los procedimientos administrativos sancionadores. En este feriado se registraron en la ciudad capital 79 accidentes, dejando 207 personas heridas y 7 personas fallecidas. Sin embargo, en general los incidentes disminuyeron en un 8% en comparación al 2020. Si bien hubo una reducción del 8% a comparación del año 2020 en estos incidentes, vemos que hay más muertes violentas en comparación del año pasado. Entonces, esto nos hace pensar que tenemos que mejorar y reforzar en todas estas estrategias para mejorar la convivencia ciudadana, porque escuchamos que el general habló de muertes en el seno del hogar, y también mejorar las estrategias para controlar estos incidentes en el espacio público. En total, 180.000 personas salieron de la ciudad de Quito a disfrutar de su feriado en otros puntos del país. Andrea Samaniego, 24 horas. ¿Y qué pasó a escala nacional? El EQ911 también realizó una evaluación de este feriado largo. Estas imágenes que sorprendieron en los primeros días del feriado reflejan el número de ciudadanos que se movilizaron en todo el país. Según el EQ911, 2.314.001 personas se movilizaron a nivel nacional, un 63% más que el año 2020. Este feriado se transforma en el feriado de mayor movimiento de personas registradas en el país durante toda la pandemia. Pero no solamente eso, sino que es uno de los feriados de mayor intensidad comparado con los feriados de la normalidad. De este número, 1.434.855 efectuaron viajes particulares y 879.146 fueron usuarios en terminales. Esto, según Juan Zapata, es positivo para el país. La capacidad hotelera haya llegado al 100%, especialmente en los sectores del eje costero y del autro, como son Cuenca y Azogues, que también fueron destinos. Quiero felicitar también a la ciudadanía por la madurez en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Existen cosas todavía que ajustar, pero en el mayor porcentaje, las visitas a los cementerios. De concentración de personas, pues se observaron los cumplimientos de las medidas de bioseguridad. Asimismo, resaltó que las alertas se redujeron en un 19%, las emergencias en un 12%, y en cuanto a lo que denominan incivilidades, las fiestas tuvieron una reducción del menos 25%, los libadores menos 23% y los escándalos menos 30% en relación con el año pasado. Y hemos registrado 615 trabajos de videovigilancia que son incidentes que se evitan que se transformen en delitos. En cuanto a las situaciones de emergencia, la policía explicó que se enfocó en tres ejes, preventivo, de investigación e inteligencia, y que desplegaron 48.297 policías en todo el país. Las llamadas que más auxilios nos han indicado son por escándalos públicos y por retiro de libadores. Reportaron 59 eventos peligrosos, siendo las policías de mayor afectación, Pichincha, Guayas, Cotopaxi y Morona, Santiago. Una cifra lamentable y preocupante que incrementó en estos días fue la relacionada con violencia intrafamiliar, que se elevó en un 18%. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. El feriado en Cuenca fue calificado como exitoso por los representantes del sector turístico. Hoteles y restaurantes tuvieron un 100% de ocupación. A simple vista se pudo observar que Cuenca fue uno de los principales destinos de los turistas en este feriado, quienes ocuparon sus plazas, parques, iglesias, conciertos y demás actividades. Súper bien, hemos salido bastante en la noche con mis amigos, fue lugar para comer, la comida súper rica. Se ha vuelto a reactivar totalmente lo que es el turismo, gracias a Dios. Y no sólo en el día, pues por las noches hubo shows de mapping que iluminaron las iglesias. Bueno, es un espectáculo bellísimo. Cuenca es hermoso. En la calle Grande el ambiente se encendió por la noche en los restaurantes y bares que prepararon todo para sus comensales. Recibimos las visitas de muchas provincias. Es muy alentador para la reactivación. Muy divertido, mucha gente, todo muy alegre. Los restaurantes de la ciudad tuvieron lleno completo. Lo mismo ocurrió en los 200 hoteles de Cuenca, que habilitaron nuevos espacios y contrataron personal. 100% de ocupación. Es una alegría para todos porque dices, prácticamente el trabajo realizado vale la pena. Este miércoles en plena conmemoración de la independencia de la ciudad, las actividades no pararon. Ferias artesanales, presentaciones culturales engalanaron la ciudad. Volver a acoger ese ambiente, gente de ver de otro lado, de todo eso, un turismo bien bonito, oiga. Por todo esto, los representantes del sector turístico señalan que el feriado en Cuenca fue un éxito. En el feriado 9 de octubre, con un 80% más o menos de ocupación, tuvimos 45 mil visitas alrededor. ¿No es cierto? Esperamos doblar ese número. Realmente esa es la expectativa que tenemos. Quienes salieron de Cuenca tras su estadía, no pudieron hacerlo por la vía Cuenca-Molleturo, debido a los deslizamientos de tierra que bloquearon la vía, por lo que tuvieron que tomar rutas alternas. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y durante los actos oficiales por la independencia de Cuenca, autoridades nacionales y locales anunciaron el inicio de importantes obras en la Atenas del Ecuador. Este 3 de noviembre, la ciudad de Cuenca cumplió un aniversario más de independencia. La agenda oficial arrancó muy temprano en la Catedral de la Inmaculada, con una celebración eucarística, donde estuvieron presentes autoridades nacionales y locales. Seguidamente se colocaron ofrendas florales en el Parque Calderón. El alcalde de la ciudad, el vicepresidente, ministros y más autoridades, rindieron homenaje a la Santana de los Ríos de Cuenca en sus 200 años de independencia. Es un símbolo del turismo y es un símbolo del trabajo, del patriotismo. Y me siento muy bien aquí en Cuenca y es un honor estar aquí hoy día. Algún expresidente escribió en un libro y decía, el Ecuador debería ir a donde va Cuenca. Y hoy refrendamos en estos 201 años de independencia, esa calidez, esa buena voluntad de cuencanas y cuencanos de recibir con los brazos abiertos. Que Dios bendiga Cuenca y tengamos la posibilidad de festejar la altura de sus merecimientos. A comprometernos una vez más a unar esfuerzos entre todos, el bienestar de nuestra población. Asimismo se suscribieron importantes convenios, sobre todo aquellos que tienen que ver con la vialidad. Muy venida menos estos días, puntualmente en lo que compete a la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal. Hemos firmado con Asfaltar para el tratamiento desde el kilómetro 66 hasta el 101, para mejoramiento de 5 puntos que tienen problemas. Y aproximadamente en 15 días estamos firmando con el decreto de emergencia ya el tratamiento del kilómetro 49, que tiene un costo aproximado de 6 millones de dólares. Mientras tanto en horas de la tarde se realizó la sesión solemne en el Museo de la Ciudad. Aquí se hizo importantes anuncios por parte del segundo mandatario. Se iniciará la construcción del centro de salud tipo C en el Batán. Se va a firmar en la segunda semana del mes de diciembre la vía Cumbe-Biblián. Eso implica el corredor de salida sur de la ciudad de Cuenca, una vía de más de 6 carriles. En lo que resta del año y el próximo serán trascendentales para la ciudad, enfatizó el alcalde de Cuenca. Las fiestas fueron prueba de ello, de la reactivación económica, de la planificación adecuada, de la seguridad, de saber que podemos reactivarnos con tranquilidad y que obviamente el generar fuentes de empleo sigue siendo una prioridad. También se reconoció el trabajo de destacados ciudadanos. Las ciudades no las construyen los arquitectos ni los urbanistas. Las construyen, las construimos sus habitantes. Y así se celebró la independencia de la Atenas del Ecuador, una ciudad que se reactiva y sobre todo que mira al futuro. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y en el último día de feriado, los ciudadanos salieron al Parque Bicentenario en el norte de Quito a realizar deporte y actividades familiares también. Además, el municipio cerró su agenda de eventos con un festival por el Día de Difuntos. Montar bicicleta, jugar básquet y patinar fueron las actividades que se disfrutaron en el cierre de este feriado largo. En el quinto día de Azueto, predominó la visita a los parques como el Bicentenario en el norte de la capital. Bueno, hemos jugado básquet, hemos estado compartiendo con la familia caminando, descansando, y lo importante es con la medida de bioseguridad en todo momento. Hice algo de bici, caminé, salí a caminar con mis perros, pasé con la familia, descanso en realidad. ¿Y tal vez no salió para la ciudad? No, me quedé acá en Quito. ¿Le parecían mejor las actividades en Quito? Sí, además había tomado la decisión porque mucha gente de viajar y el tráfico y todo lo demás, entonces preferí descansar más. Los niños disfrutaron mucho de estos momentos junto a sus padres y ahora dan recomendaciones para el próximo feriado. A que salgan a los bosques, que salgan a las reservas de flor y fauna que tenemos, que se irijan mucho a la Amazonía sobre todo, a la Sierra Centro, que realmente son unos hermosos sitios para ir en bicicleta, para la aventura. Y por qué no salir en moto también, hacer un poco de camping. El municipio capitalino realizó varias actividades para quienes se quedaron en este feriado. Una de ellas fue el Festival Más Allá de la Vida, que revivió las tradiciones del Día de los Difuntos. Y por esta razón, el Centro Cultural Metropolitano fue ambientado con este motivo y fue aprovechado por casi 5.000 personas que acudieron a este lugar. En total, 75 actividades se realizaron en todo el distrito metropolitano durante este feriado de cinco días, que ayudaron a reactivar la economía. Andrea Samaniego, 24 horas. Cambiamos de tema y les contamos que habitantes de Pintag, en el suroriente de Quito, dieron el último adiós al policía Alex Pozo, quien fue asesinado la noche del 2 de noviembre por un indigente al intentar robarle un celular. Los ciudadanos piden más seguridad. El parque central de Pintag se llenó con sus habitantes que acompañaron a la familia del policía Alex Pozo. Asimismo, lució la iglesia, pues la gente acudió a darle el último adiós al teniente que fue víctima de la inseguridad. Un joven de 28 años, la vida por delante se acabó. Es triste lo que está pasando y la gente está muy conmovida con esta situación. La noche del 2 de noviembre, en este lugar, el teniente Pozo estaba con su primo dirigiéndose a su casa cuando fueron sorprendidos por un habitante de calle. De acuerdo a lo que manifiestan los moradores, es una persona indigente que siempre frecuentaba en esos sectores. Este ciudadano se acercó a tres personas, entre ellos estaba un funcionario policial y les comenzó a agredir con una arma cortopunzante. Consecuencia de ello, todos de ellos son trasladados a la clínica San Rafael y un ciudadano falleció producto de un paro cardíaco. El primo del teniente se encuentra en el hospital recuperándose del hecho. La Policía Nacional realizó una búsqueda inmediata y logró la captura del responsable de este hecho violento. Y entonces era un ciudadano que deambulaba por el sector, que no trabajaba y que se dedicaba a los delitos de oportunidad. Él tiene cuatro detenciones anteriormente. Por hurto, tiene cuatro detenciones, entonces en esta ocasión parece que tuvo un atercado. Y precisamente eso es lo que reclaman los vecinos y ahora piden más seguridad, pues estos hechos sorprenden en esta parroquia rural. Él ya tenía antecedentes, ya había tenido algunos problemas con las autoridades, con la ley. Y triste, no hacen, de pronto no hicieron, no actuaron cuando tuvieron que actuar. Sí, deben haber más control entre las personas que están en los libadores, las personas que están aquí en la noche. No más, no más muerte, ni con revólver, ni con cuchillo, nada. Así, en medio del dolor y la consternación, despidieron a este policía. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y al menos cuatro muertos y más de cinco heridos deja la violencia registrada este feriado en varios puntos de Guayaquil. A esto se suma un asalto a mano armada en el malecón y el robo a comensales en un restaurante en el norte de la ciudad. La delincuencia no tuvo descanso este feriado. El pasado sábado, en horas de la mañana, la policía halló el cadáver de un hombre en la oreja vial que conecta el panteón metropolitano con la vía a la costa. La víctima tenía varios disparos en la cabeza y estaba maniatado. Se presume que el hombre fue llevado en un vehículo y que en ese punto lo ejecutaron. Y se localizaron varios indicios que van a ser ingresados al laboratorio de criminalística para poner a órdenes de la fiscalía y posterior que se realicen las pericias correspondientes. Horas antes, en las calles Robles Chambers y La 20, en el suburbio, José Cú, de 52 años, fue herido de bala cuando llegaba a su casa. Según testigos, dos sujetos lo atacaron a golpes y luego le dieron un disparo en el brazo. Ese mismo día, pero en la noche, en la isla Trinitaria, dispararon contra los asistentes a una fiesta. Dos personas resultaron heridas. Existe una persona que ha sido aprendida, la cual está en puesta orden de la autoridad competente y dentro de las investigaciones se determinará cuál es su grave participación y qué otras personas estarían involucradas. Ya el domingo, antes de la medianoche, en la Pradera 2, sur de Guayaquil, una persona fue asesinada al estilo sicariato y otras dos resultaron heridas. Creemos que es una muerte selectiva, ya que una persona es interceptada dentro de un parqueadero público y es en donde llegan estas personas al margen de la ley, llegan a liquidarle. Pero no fue lo único registrado este feriado. El lunes en la mañana sucedió lo inimaginable a plena luz del día y en un lugar tan concurrido como el malecón. Dos delincuentes con pistola en mano ingresaron al lugar turístico y asaltaron al personal que trasladaba el dinero recaudado en parqueos. Los antisociales ya se han encontrado al interior del malecón de algunos minutos en base a la información que sacamos de algunas cámaras. Y el momento justo que pasan los dos funcionarios, que eran los únicos que conocían la información sobre el traslado de estos dineros, son asaltados. Les toma unos cinco segundos, ocho segundos en salir en precipitada carrera y tomar dos motocicletas que les esperaban afuera. No se registraron víctimas mortales, pero los delincuentes se llevaron más de 20 mil dólares. Todo esto sucedió antes del mediodía en una zona de cafeterías y cerca de un área de juegos infantiles. Horas más tarde, en el bloque 5 de Evasión Popular, lo que parecía ser una tarde tranquila, terminó en balacera. Dos sujetos que llegaron en un auto empezaron a disparar. En el lugar había mujeres y niños que tuvieron que salir corriendo y ponerse a buen recaudo. El hecho dejó dos adolescentes heridos de bala. Ya en la noche, cuatro sujetos ingresan a este restaurante en el norte de Guayaquil, aparentando ser unos comensales más. En cuestión de segundos, una de estas personas saca un arma de fuego y en complicidad con el resto de acompañantes, empiezan a desvalijar a quienes se encontraban en el sitio. Este miércoles, dos asesinatos más. En la madrugada, un hombre recibió varios disparos en la cooperativa Cristal. Y en horas de la tarde, en el Guasmo Central, una persona falleció y otra resultó herida en medio de una balacera. Todo esto ocurrió en medio de un estado de excepción y con militares y policías, según las autoridades, en constante patrullaje. Johanna Ramos, 24 horas. Y durante el feriado, la violencia fue escalando en la penitenciaría del litoral. Pese a las requisas, los privados de libertad continúan armados en el penal. En el penal, nuevamente, se reportaron disparos, heridos y asesinados. Admitiendo que pese a la vigencia del estado de excepción, retomar el control de la penitenciaría del litoral ha sido imposible. El pasado 27 de octubre, el titular del Servicio de Atención a Privados de Libertad, Bolívar Garzón, advertía. Puede pasar todo. Y ocurrió. Apenas transcurrieron cuatro días desde el último altercado. Cuatro días de una tensa calma que fue interrumpida nuevamente por el sonido de disparos. Que fueron escuchados la mañana del pasado domingo, 31 de octubre. Todo apuntaba a que se trataba de una nueva reyerta. Lo usual, se movilizaron equipos de la policía, se reforzó la seguridad. Pero el SNAI informaba que no. Que no se trató de ningún conflicto de grupos de delincuencia organizada. Sino de tan solo disparos al aire en uno de los pabellones. Para entonces, no se registraban heridos ni víctimas mortales. Y pese a los disparos, se informaba que todo estaba en orden. Pero no, nada estaba en orden. Y eso se evidenciaría al día siguiente, 1 de noviembre. Nuevamente, disparos. Tres incidentes a lo largo de una violenta jornada. El primero antes del mediodía. El saldo, un privado de libertad herido. Por la tarde, un guía penitenciario recibió un tiro por la espalda cuando cambiaba de turno con uno de sus compañeros. Nuevamente, grupos tácticos de la policía ingresaron a realizar una requisa. Se está realizando los operativos constantes con las unidades tácticas que tiene la Policía Nacional. Para mantener el orden y la atractividad al interior de este centro penitenciario. Se decomisó un artefacto explosivo, dos armas de fuego, 120 municiones, alimentadoras, cuchillos y demás. Pero los reos continuaban armados y eso quedó más que claro por la noche. Cuando nuevamente detonó la violencia. Esta vez, tres privados de libertad fueron asesinados. Uno de ellos, desmembrado. Ocurrió en el pabellón 5. Escenario de la más sangrienta reyerta registrada en el penal en septiembre pasado. El SNAI volvió a informar el fatal saldo a través de un comunicado en Twitter. Desde el equipo de prensa de la institución se ha informado que por lo pronto, no habrán declaraciones sobre esta escalada de violencia registrada durante el feriado. En lo que va del año se han registrado 263 asesinatos en las cárceles del país. 227 más que los registrados durante el 2020. Más de la mitad de ellos han ocurrido en la penitenciaría del litoral. Donde este miércoles nuevamente volvió esa tensa calma que se rompe cada tanto. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Tres hombres fueron detenidos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La víctima de 15 años fue rescatada. Entre los involucrados está el padre de la menor. Los allanamientos se ejecutaron en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo. La víctima es de una adolescente de 15 años que era abusada sexualmente por personas de su entorno. Están tres personas detenidas. Una de ellas del padre. Habrían sido también consumidores del servicio sexual. Es conviviente de la buena materna de la adolescente. Y el otro habría sido también conviviente de una profesora del adolescente. Los tres son ecuatorianos y serán procesados por delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Porque además de violar a la menor, la obligaban a prostituirse. El padre también abusó de la víctima y también se habría beneficiado de la explotación sexual de ella. Él promocionaba el trabajo sexual del adolescente. El sitio de origen fue en Los Ríos, en Buena Fe. Mientras tanto, la madre murió víctima de un femicidio años atrás. La adolescente era víctima del círculo de violencia producto del desequilibrio estructural de la familia, así como también de antecedentes históricos de violencia familiar. La adolescente está ahora en un centro de acogida. Se encuentra rescatada y bajo atención en un centro de acogida para precautelar su integridad física, psicológica y sexual. En cuanto a los delitos de carácter sexual, se informó que desde el pasado 22 de octubre se ejecutaron varios operativos que dejaron nueve detenidos en seis provincias. Alberto Luna, 24 horas. Durante este fin de semana, dos toneladas de cocaína se decomisaron en la provincia de Manaví, mediante la operación denominada Vledo, la misma que se dio tras varios meses de investigación por parte de la Policía Nacional. Las autoridades dieron con un centro de acopio en el Cantón El Carmen, por lo cual se allanó ese inmueble, donde se encontró 29 sacos que contenían 857 paquetes con droga. También se retuvo un camión en el cual se encontraron 1.301 paquetes con una sustancia blanquecina, en total dos toneladas, 434 kilos y 100 gramos. Según la Policía Nacional, hasta la fecha se han incautado 825 kilos de estupefacientes en varios operativos en varias provincias del país. El Alcadoya tiene un valor al momento en el Ecuador de 4 millones de dólares, de 97 millones de dólares en Centroamérica y 146 millones de dólares en Europa. En este caso tenía los logos Bronco, Leon y Atim, al igual que Casper, que permitirá tener una determinación con relación a otros casos. Camión marca vino color blanco, igualmente una camioneta y tres terminales móviles, las evidencias que fueron ingresadas en cadena y custodia hacia las bodegas de la cultura antinarcóticos y también serán procesadas con otras investigaciones que tenemos. Ocho de la mañana con tres minutos antes de ir a nuestra primera pausa comercial. Queremos recordarles que desde hoy rige nuevamente en la capital el pico y placa, así que por favor no se olviden que hoy no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 7 y 8. Tenemos en pantalla. Miren ustedes, hoy es jueves, no se vaya a confundir. Así es la nueva restricción en Quito. Y esta restricción cabe resaltar también que rige desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y desde las 16 horas hasta las 21 horas. No lo vaya a olvidar. Y aquí también tenemos los límites del pico y placa. En la avenida Mariscal Sucre con restricción, en la calle de Los Narcisos no hay restricción, en el puente de Catahuango tampoco hay restricción y en la avenida Simón Bolívar no hay restricción. Así que por favor presten muchísima atención, evítese las multas porque ya están los operativos. Más adelante Fer nos va a contar. Y también resaltar porque justamente nos están preguntando en este momento a través de las redes sociales qué pasó con los salvoconductos. Cabe señalar que en esta nueva restricción se eliminan todos los salvoconductos y se exceptúan en cambio de la medida, el transporte de personas con discapacidad, también personas de la tercera edad y quienes conducen autos eléctricos. Ya no están vigentes, por ejemplo, las personas de primera línea, las citas médicas, periodistas. Ya se terminó. Gracias por hacerme acuerdo. Ah, sí, por favor, María Isabel. Pilas con el horario. Ocho de la mañana con nueve minutos y como ya les comentábamos a esta hora ya se realizan operativos disuasivos en diferentes puntos de la capital sobre la medida de restricción vehicular pico y placa que desde hoy rige nuevamente en Quito. Fernanda Ceballos está en el redondel del ciclista en el norte de la capital para comentarnos justamente cómo avanzan estos operativos. Fer, y también como ya lo decíamos, se ha detenido personas, pero solamente para recordarles sobre esta restricción, no han sido multados. Así es, Isa, amigos televidentes, hay cinco citaciones. Sin embargo, como lo mencionas, desde el lunes habrá sancionados. Hoy es una medida disuasiva. Lo que podemos observar en imágenes a esta hora, siendo exactamente las ocho y nueve minutos, es que existe gran carga vehicular en este sector. Sin embargo, el tránsito fluye hoy que rige esta nueva medida de pico y placa. ¿Cómo queda esta medida? Pues los vehículos cuyo último dígito de su placa culminan en uno y dos, no pueden circular el lunes, en tres y cuatro el martes, en cinco y seis el miércoles, en siete y ocho el jueves y en nueve y cero el viernes. Es importante mencionar que esta medida rige en horarios de cinco a diez de la mañana y de dieciséis a veintiún horas. Para comentarnos más detalles sobre el pico y placa que rige desde hoy, estamos con un representante de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Se regresa a esta medida? ¿Cuál es el objetivo? Reducir los vehículos que circulan en la ciudad. Esta medida nos da mejor resultado que hoy no circula. ¿Por qué les da mejor resultado? Porque el 20% de las personas que conducen los vehículos se quedan en casa en horas pico que son en la mañana. ¿Hemos visto que hay gran carga vehicular hoy, sin embargo? Sí, pero es por las circunstancias que están haciendo los operativos. En cuanto retiremos va a ver usted que circula normalmente. Existe mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre los salvoconductos. ¿Qué pasa con ellos? A ver, los salvoconductos son exclusivamente para personas con discapacidad. ¿Y el personal médico ya no puede transitar libremente? No puede transitar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sanciones hay? Las sanciones que están previstas es el 15%, el 25% y el 50%. El día lunes comenzaremos exclusivamente para aplicar la medida. Cuéntenos un poquito también y vamos a ver en imágenes sobre los límites del pico y placa. ¿Desde dónde funciona? A ver, por el lado oriental, la avenida occidental, ¿no? Toda la occidental, hasta el condado. Perdón, por el lado occidental. Oriental tenemos toda la avenida Simón Bolívar. Al sur tenemos la calle Narcisos, que es de la escuela de policía, que conecta con la Simón Bolívar. ¿Desde el puente Catahuango? Al norte, el puente Catahuango. Perfecto. Y también de la calle de los Narcisos. De los Narcisos al sur, sí. Perfecto. Cuéntenos también un poquito sobre las sanciones. Desde este lunes van a ser con el 15%, es decir, ¿cuánto? 15% 60%, el 25% sería 100% y el 50% sería 200%. Perfecto. Vamos a repetir los límites porque hubo un poco de confusión. Por la parte occidental es desde la occidental, por la parte oriental, avenida Simón Bolívar, por el norte, desde la avenida Naranjos y por el sur, desde el puente de Catahuango. Ahí queda mucho más claro a la ciudadanía. Es importante mencionar a todos nuestros televidentes que se han habilitado tres estacionamientos de borde para que la ciudadanía pueda dejar sus vehículos ahí cuando les toque pico y placa. ¿Qué estacionamientos están habilitados? Porque sabemos que en la capital son un total de cuatro que hay. Buenos días. Sí, al momento contamos con tres estacionamientos de bordes habilitados. El municipio de Quito ha hecho mejoras en estos estacionamientos para que la ciudadanía tenga este beneficio. Hay que tomar en cuenta que es totalmente gratuito. El único requisito es que el vehículo esté con la restricción vehicular. ¿Cuáles son estos estacionamientos habilitados? Los estacionamientos son el que queda en Zambisa, en la calle Avenida de las Palmeras, en el sector de Carapungo, perdón, en el sector del condado, en la calle Camilo Huachamín y en el Cuscungo, junto al parque Cuscungo. Importante mencionar que esto no tiene ningún costo. ¿Cuántos puestos hay para los vehículos en cada estacionamiento? En Zambisa contamos con 160 plazas, en el condado con 150 y en Cuscungo con 150 plazas. Un total de 460 plazas habilitadas al momento. Repitamos los horarios para la ciudadanía, por favor. Los horarios de atención son de 4 a 22 horas. Sin embargo, nosotros contamos con un servicio de guardianía a las 24 horas. Listo. Muchísimas gracias. Y escuchamos compañeras, amigos, televidentes. Les recordamos que hoy no pueden movilizarse los vehículos cuyo último dígito de su placa termina en 7 y 8. Con esta información regresamos de Estudios. Buenos días. Buenos días, Fer. Muchísimas gracias por tu reporte desde el Redondel del Ciclista, esto en el norte de la capital, en donde se llevan a cabo estos operativos disuasivos. Estudios importantes para que la gente se sienta relacionada también con este pico y placa que desde hoy empieza a regir en la capital. Claro, porque siempre que hay un cambio en la restricción, obviamente hay confusión, también muchas personas tal vez no están al tanto. Y lo que se busca en esta primera etapa es informar a la ciudadanía. También se espera que con la entrada en vigencia de esta medida de restricción vehicular se logre disminuir el tráfico en la capital, la carga vehicular, porque recordemos que pese a que había toda la emergencia sanitaria de restricción, se registraba bastante carga vehicular ya que muchas personas tenían salvoconducto y podían circular libremente en la capital. Con esto se regresa a la restricción de pico y placa y ya no hay salvoconductos, con lo que específicamente se espera que reduzca el número de vehículos en Quito. Ojalá que sí, porque se ha visto ya a estas horas bastante carga vehicular. Esperemos que esto pueda cambiar de cierta manera el tránsito en la capital. Y recuerde que desde lunes ya le van a sancionar. Así que por favor tengan mucho cuidado porque la primera vez es el 15% del salario básico unificado, la segunda vez el 25% y la tercera vez es el 50% del salario básico unificado. Es decir, 60 dólares en la primera vez, 100 dólares en la segunda vez y en la tercera 200 dólares. No lo vaya a olvidar y evítese la multa, por favor. Hay que cumplir lo que dicen las autoridades. Vamos a continuar con más noticias. Y ahora les vamos a contar que desde el 1 de octubre el servicio del trolebus, 1 de noviembre, perdón, el servicio del trolebus y ecovía empezó ya a cobrar los 35 centavos. Los usuarios tienen varias preocupaciones respecto a la calidad del servicio que prestan estas unidades. Debe haber un buen trato, como sardinas y papas nos lleva. Son las primeras reacciones de los usuarios del trolebus y ecovía al incremento del pasaje a 35 centavos. La nueva tarifa empezó a cobrarse desde el 1 de noviembre y a algunos les tomó por sorpresa. Fue un alza que ni uno ni piensa que no iba a subir tan rápido. Pero nos cogió de sorpresa porque nosotros tampoco sabíamos. Además, la primera preocupación de los usuarios es la calidad. ¿Qué dicen? No es buena. Más que todo no tratan bien a la gente. Y más que todo es leerlo, el que viene de Laurel es mal servicio. Estamos parados más de media hora ahí esperando el bus y no viene breve. Sin embargo, desde la empresa de pasajeros de Quito argumenta que se cumplió con todos los parámetros para este incremento del pasaje. Cabe mencionar que hemos cumplido todos los requerimientos de la Secretaría de Movilidad en cuanto a calidad. Y es por eso que nos hemos hecho merecedores a esta actualización. Najera incluso menciona que se reforzó la flota con 200 unidades. Prácticamente nuevas, entre vías articulados, Mercedes-Benz, que es el que está aquí a mi espalda, y los volvos B12 que trabajan en el corredor suroriental. Pese a ello, tenemos un poco de flota operativa trolebusas que ya cumplieron prácticamente su vida útil. Ya son una flota viejita, pero están operando. Y también los volvos rojos de la Ecovía, que también es una flota bastante desactualizada. Pero esas ingresamos a operar en el caso de que amerite la demanda. Únicamente, caso contrario, trabajamos con los articulados de diésel que les comentaba, 200 unidades. Estas unidades están autorizadas para que el aforo sea del 100%, pero se pide a los ciudadanos que respeten el distanciamiento y el uso de la mascarilla. 360 mil personas se transportan diariamente en estas unidades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y como sabemos, decenas de calles de Quito registran baches y huecos profundos, producto de las lluvias y también de la falta de un plan de repavimentación. Por ello, la empresa metropolitana de obras públicas trabaja en la planificación de 12 kilómetros de asfaltado que va a iniciar a partir de enero del próximo año. Son varios los años los que han transcurrido mientras los vecinos de la capital han tenido que movilizarse por calles en mal estado, llenas de baches que en algunas ocasiones dañan sus vehículos. Muchos huecos se dañan los carros. Si hay huecos grandes, realmente sí se pediría que arreglen. Claro, claro. Nos dañan los amortiguadores, todas las llantas. La falta de un plan integral óptimo de repavimentación ha ocasionado que las lluvias deterioren más las vías de Quito y que los conductores sufran las consecuencias. Están destruidas las calles por todo lado. Ya no hay que dar opiniones de cómo están, sino que se repare inmediatamente. Tremendos. De hecho, sí sería la administración para que se pongan a analizar, ver y efectuar rápidamente la reparación. Ante este problema, el nuevo gerente de la empresa de obras públicas, Jorge Merlo, informó que a más tardar en enero de 2022 iniciará el asfaltado de 12 kilómetros de vías y que en estos dos meses primero se deben resolver los asuntos en Contraloría y luego los procesos de licitación. Hay que subir esos procesos al CERCO, y en el CERCO son plazos que ellos tienen establecidos, ¿no es cierto? Esperemos que todo esté, no existan problemas, porque un poco se alargan los plazos a veces cuando un oferente presenta algún reclamo, alguna observación, entonces esos plazos se van. La inversión de este plan de asfaltado tiene un costo de 10 millones de dólares. Son procesos de repavimentación en todo Quito, en diferentes zonas. Tenemos Zona Quitumbe, Loya Faro, Manuela Sáenz, La Delicia, las parroquias. El nuevo gerente de la empresa de obras públicas fue funcionario de carrera en esta institución durante 35 años en el área de planificación. Dijo que trabajarán en esta administración aprovechando recursos y tiempo para resolver los problemas que afectan a la capital lo más rápido posible. Helen Quiñones, 24 horas. En lo que va del año, cerca de 9 mil conductores han sido sancionados por estacionarse en lugares no permitidos en el centro histórico. Además, cerca de 160 vehículos han sido sancionados por no usar placas. Ningún vehículo puede ahora estacionarse sobre las plazas o veredas del centro histórico de Quito. Esta disposición es de obligatorio cumplimiento y por ello desde el pasado 15 de octubre se reforzaron los controles. Es así que solo desde esa fecha hay más de 800 conductores sancionados por incumplirla. La gran mayoría de ciudadanos utilizan la comodidad, es decir, dejan en lugares, por decirle, en las calles peatonales del centro histórico, se alinean al lado de las calzadas, a veces de los bares, restaurantes, almacenes, y eso imposibilita inclusive la circulación vehicular. Los estacionamientos del casco colonial cuentan con más de 1.900 plazas de parqueo y entre ellos están, por ejemplo, el Tejar, el Centro Histórico, la Merced, San Blas, Cadizán, Montúfar 1 y Montúfar 2. Por ello, la sanción para quienes se estacionen en lugares no permitidos es del 10% de un salario básico unificado, es decir, 40 dólares. No se va a permitir el parqueo en zonas que no están autorizadas y mucho menos en el centro histórico. Asimismo, desde el pasado 15 de octubre, cuando se dispuso que todo vehículo debe utilizar placas, 152 conductores ya han sido sancionados. Inclusive han sido sancionados vehículos del gobierno nacional. Esta es una norma que no tiene excepción alguna. Obviamente, aquellos vehículos que no tienen la placa original tienen que pegar el adhesivo, esa placa en documento provisional. Las autoridades insisten en que el uso de placas ayuda a controlar especialmente a aquellos vehículos que tienen documentación alterada y con ello disminuir también los índices de inseguridad. Los capitalinos, por su parte, apoyan esta medida. Bueno, porque hay mucha gente que aprovecha que no tiene placa el vehículo y a veces puede delinquir o a veces a uno le van cerrando, le van golpeando y uno no sabe qué vehículo es. La sanción en este caso también es de 40 dólares. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Con más y les contamos ahora que en Esmeraldas, familiares y amigos celebraron los 104 años de Doña Zoilita, quien a pesar de su edad bailó y compartió con sus seres queridos en su cumpleaños. Doña Zoila festejó sus 104 años junto a la mayoría de familiares que llegaron desde diversos puntos del país y del mundo a pasar este día especial con la cumpleañera. Gracias a Dios hemos tenido esa dicha de tener a nuestra abuelita y de sentirnos muy orgullosas de ella con sus enseñanzas, viviendo sus momentos, sus dolencias, estando ahí, acompañándola. Doña Zoila en su vida se comprometió por tres ocasiones y concibió siete hijos, de los cuales cuatro siguen con vida. Pero la familia es mucho más grande. Tiene alrededor de 42 nietos, ¿sí? Somos, estos nietos hemos logrado tener ya, darle a ella bisnietos, en un total de 48 bisnietos. Hay alrededor de unos 25 tataranietos, ¿sí? Entonces, como usted puede escuchar, es larga la herencia que ella nos ha marcado. Nos comparte su conocimiento y asegura que ha llegado a esta edad gracias a sus hábitos de alimentación. La alimentación de antes no era como la de hoy. Antes comíamos bastante fruta, todo eso que era más fácil para conseguir. Ahora la vida está más dura. Además nos envía un consejo a todos en estos tiempos difíciles que vivimos. Se porten bien, atiendan los consejos que cualquier persona mayor les dé y piensen también tener fe en Dios, de que Dios nos ayude a todos. Sus hijos y el resto de la familia le dedicaron poemas y canciones en este día tan especial, donde celebraron el tener la dicha de estar con la matrona de la familia. Todavía, no lo creo todavía, estoy llegando a tu lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. El próximo año esperan hacer un festejo mucho mayor en el cumpleaños de Doña Zoila y llevan la cuenta de los días que ella ha vivido. Ha vivido, gracias a Dios, 54 millones 699 mil 840 minutos. Eso es una felicidad para nosotros. Así celebró el cumpleaños 104, la persona más longeva de la provincia. ¡Feliz cumpleaños! Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Que viva la santa. Ahora les vamos a contar que la Posada del Chagra fue el ganador de nuestro tradicional concurso para elegir a la guagua más linda. El escenario de esta gran final fue el tradicional barrio de Chimbacay en el sur de Quito. Fue una competencia reñida. Nuestros cuatro finalistas se jugaron su última carta frente al jurado. La Casa de las Lunas, Panambato, Siete Campanarios y la Posada del Chagra se lucieron. Cada uno preparó la mejor versión de su guagua de pan. La calificación de la chef, Cintia Peñafiel, más conocida como Titi, mantuvo en vilo a los participantes. Y es que su voto fue secreto. Sin embargo, al final el jurado tomó su decisión y la balanza se volcó hacia el representante de la capital del Chagra. ¡La Posada del Chagra! ¡De Machachi para el mundo! ¡De Machachi para el mundo, la capital! ¡La Posada del Chagra! ¡Bienvenida! ¡Cuatro generaciones y siguen trabajando en la gastronomía ecuatoriana! ¡Qué felicidad! ¡Jefa, por favor! Voy llevando en mi corazón y gracias a Dios y a ustedes porque me dan la oportunidad de recibir este lindo recuerdo. Muchas gracias. El segundo lugar se lo llevó la Casa de las Lunas y el tercero, Panambato. Muchas gracias al jurado por sus consejos. Me permitieron mejorar para esta presentación de ahora. A través de redes sociales, nuestros televidentes eligieron también a las guaguas olímpicas de Panambato como las más votadas. Lo más importante es mantener nuestras tradiciones. Es súper lindo que sigan haciendo este tipo de iniciativas que realmente son las que empujan a entender nuestra tradición como Ecuador y como Quito. Los trofeos fueron elaborados gracias al apoyo de Alfa Mountain Ecuador, trofeos y medallas, que en este año se lució con su entrega. De nuestros queridos televidentes. Agradecemos también el apoyo de la Policía Nacional y Metropolitana que nos acompañó durante la gran final que se desarrolló en Chimbacalle. Y es que este sin duda es un gran ejemplo de lo que autoridades, comunidad y medios de comunicación podemos hacer juntos. Un espacio no solo para divertirnos, sino para trabajar en conjunto y recuperar espacios de los que ahora más que nunca debemos apropiarnos. Felicidades a nuestros ganadores de esta, la novena edición del concurso La Guagua Más Linda. Estefanny Paz, 24 horas. Ya estamos de regreso para contarles que moradores de la Loma de Puengasí están bastante preocupados porque desde hace varios meses ya no cuentan con un puente peatonal para cruzar la avenida Simón Bolívar. Angie Torres está en este punto para comentarnos más detalles al respecto. Angie, te damos el paso, por favor, cuéntanos también cuáles son los problemas que tienen los moradores a causa de la falta de este puente peatonal. Gracias María Isabel, amigos televidentes, muy buenos días. Pues quiero mostrarles precisamente uno de los problemas más graves que suceden aquí. ¿Dónde estamos? En la antigua vía Conocoto, la Juan Bautista Aguirre. Miren ustedes, esto es lo que tienen que hacer los moradores todos los días para poder cruzar la avenida Simón Bolívar. Esto que ustedes ven aquí, como les decía, es la antigua vía a Conocoto, pero las luminarias que están bajo este puente no están funcionando. Así que no iluminan la parte inferior del puente, lo que significa un gran problema para los vecinos y los moradores de esta zona el momento que tienen que cruzar. Para conversar un poquito sobre este problema, está con nosotros don Ángel Calapaki. Vecino, muy buenos días, por favor, véngase para acá y cuéntenos, ¿han visto ya, han sido los vecinos víctimas de la delincuencia, tal vez? Sí, buenos días y gracias, Tele Amazonas, por esta presencia. Sí, este es un lugar muy, muy conflictivo en todo sentido y en seguridad. Esto es para que ha habido muchos asaltos y recordemos que hace dos meses hubo un muerto, un asesinato acá en la esquina con esto de que le asaltaron y lo dispararon. Entonces aquí se necesita un control total de policía que lamentablemente es ausente. Realmente hemos visto en el tiempo que estamos aquí que el tráfico, el tránsito vehicular aquí es sumamente complicado. Si bien hay una sola, un solo carril por esta calle, la antigua vía Conocoto, los carros, los vehículos hacen doble fila para poder virar en esta esquina para evitar un poco, para evitar el peaje. Sí, la verdad es que sí, esto aquí es un caos, el tráfico aquí es un caos que para evitar el peaje en la parte de abajo necesariamente tienen que salir por aquí para salir a la autopista. Entonces aquí no hay control, no hay, no hay, absolutamente es un desorden total. Muchas gracias señor Calapaqui, ahora le quiero pedir a mi camarógrafo Carlitos si podemos mostrar y nos vamos caminando hacia la parte de arriba donde no hay el puente, donde precisamente hace algo más de 20 días, un poquito más de dos meses, un camión pasó por aquí y se llevó una parte del puente peatonal en el sentido sur-norte, en el sentido sur-norte. Sí, actualmente está el sentido norte-sur del puente, pero obviamente la gente no puede cruzar por ahí porque solamente está hasta la mitad. También esta mañana nos acompaña otro vecino, él es miembro del Comité Pro Mejoras. Buenos días mi vecino, véngase por acá por favor y cuéntenos qué es lo que la gente tiene que hacer aquí para poder cruzar también. ¿Cómo están? Buenos días Teleamazonas, muy amables por haber venido. Bueno, el problema aquí es que la gente tiene que cruzar la Simón Bolívar corriendo de extremo a extremo o la alternativa es cruzar justamente por debajo del puente como habíamos visto y eso implica o un accidente de tránsito aquí en la Simón Bolívar o un accidente en la parte inferior o mucho peor que les roben, ¿ya? Entonces esto es un acceso muy muy importante para los vecinos, no solamente del barrio San Isidro de Puengasí, sino de tres barrios más. Ahí tenemos la agencia del cuerpo de control metropolitano y entonces también hay agentes que vienen por allí. De hecho esto es muy, tiene mucha confluencia de gente, ¿sí? Muy transitado. Es muy transitado. ¿Cuál es el pedido puntual suyo hacia las autoridades? Lo que necesitamos, lo que les pedimos a las autoridades, a quien corresponda, es que nuevamente se acerquen para que se realicen los estudios técnicos y se pueda avanzar ya con la realización del puente. Llevan algunos días estos, estas vallas aquí de peligro, solamente se puso eso y no se avanzó más nada con el proyecto. También necesitamos la presencia de agentes de tránsito para que ayuden a cruzar a las personas y un poquito más de señalética también en los accesos a esta vía. Perfecto, muchísimas gracias señor Rovalino. Nosotros nos vamos a quedar aquí con estas imágenes precisamente del puente que no está. El pedido puntual de los vecinos que viven aquí para que las autoridades puedan, por favor, ubicar, completar este puente peatonal y así garantizar la seguridad de los moradores de esta zona. Con esta información yo regreso a estudios con nuestro segmento Vive Bien. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenos días. Ya es jueves y es momento de hablar de temas de salud en Vive Bien. Hoy a pedido de nuestros fieles televidentes hablaremos sobre la importancia de completar el esquema normal de vacunación de los niños, además de la inmunización que ahora ya están recibiendo contra el COVID-19. Y es que recordemos que las vacunas del esquema previenen enfermedades que incluso pueden ser mucho más graves o causar peores consecuencias en los más pequeños de casa. Veamos más en el siguiente reportaje. Alrededor de 230 mil niños de 5 a 11 años ya han sido vacunados contra el COVID-19 en el país. Sin embargo, a los especialistas les preocupa que tras la pandemia muchos de ellos dejaron incompletos sus esquemas de vacunación. Si nosotros no alcanzamos los protocolos de vacunación en enfermedades que ya están casi erradicadas como polio, sarampión, pues podríamos tener rebrotes como ocurrió con este grupo de niños que no se vacunaron, por ejemplo, en Venezuela y que a través de la migración tuvimos brotes de sarampión en el país que ya no lo habíamos tenido hace años, hace décadas. Fernando Aguinaga, presidente de la Asociación de Pediatría de Ecuador, insiste en la importancia de completar el esquema. Y es que asegura que muchas de las enfermedades que se previenen con estas vacunas podrían causar problemas más graves que el mismo COVID-19. Estas vacunas nos protegen de enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedades que pueden ser mucho más agresivas que el mismo COVID-19 en niños de esta edad. Hay más reportes de muertes por influencia a nivel mundial que por COVID en niños. Y normalmente nos la colocamos en los meses fríos, en los meses de invierno, arrancando la mayoría de campañas de vacunación entre octubre, noviembre y diciembre y yéndonos hasta los meses de enero, febrero o marzo. En niñas desde los nueve años también recomiendan colocar la vacuna contra el papiloma humano y a los diez años los refuerzos contra el tétanos y la dipteria. Estefanny Paz, 24 horas. Recuerde entonces que además de las dosis contra el COVID-19 que ahora ya están recibiendo los niños mayores de cinco años, deben completar el esquema normal de vacunación. Es importante cada año inmunizarlos también contra la influenza desde los seis meses de edad. Qué oportuno este tema, Estefi, pero algo que nos consultan nuestros televidentes es qué hacer en el caso de que los padres no recuerden qué vacunas les faltan a sus hijos. ¿O netamente se tiene que basar en el carnet de vacunación? Bueno, es súper importante guardar siempre el carnet de vacunación. Esto es algo esencial en caso incluso de no recordarlo. Pero según el especialista al que consultamos, nos dijo que lo mejor es primero acudir a donde el médico de confianza. Ahí el experto debe analizar si es recomendable colocar la dosis extra de alguna vacuna en caso de que ya la haya recibido o si a su vez es mejor dejarla ya de lado. Cada caso es distinto y por ello es el pediatra el que debe tomar esa decisión y analizar los pro y los contra. Estefi, ¿y hay tal vez algún riesgo de vacunar a los niños contra el COVID-19 y al tiempo colocar el refuerzo de otra vacuna que de cierta manera coincide en el mismo tiempo? Bueno, según el especialista no. Y de hecho, nos comentó que las directrices de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aseguran que podrían, determinan que podrían colocarse incluso dos vacunas junto con la del COVID-19. Pero es mejor para incluso poder observar si existe alguna reacción de cada vacuna, esperar un intervalo de alrededor de 15 días. Pero en caso de que sea emergente, de que deban salir del país o que sea muy, muy necesario colocarla, sí se podría hacer. Pero ya escuchamos, es mejor hacerlo con 15 días de diferencia. Y esto es importante, Estefi, porque es necesario el hecho de poder actualizar las vacunas en nuestros niños, tomando en cuenta que durante la pandemia hubo mucho desabastecimiento de estas vacunas pediátricas y por eso se está pidiendo que a la par se confirme que los niños hayan sido vacunados para aplicarles la vacuna del coronavirus. Pero esto también es una limitante, ¿no? Así es, así es. Y es muy importante, como vimos ya, a partir de los meses de octubre, noviembre y diciembre, empiezan ya las campañas de vacunación contra la influenza, una enfermedad que puede ser muchísimo más mortal incluso que el COVID-19. Nueve de la mañana con cinco minutos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días. Sí que me costó la levantada. ¿Cómo amanece? Bien, ¿usted qué tal? También hay un poquito trastocada por lo del feriado. Me imagino. Pero me gusta su look. ¿Sí? Me gusta, me gusta su look. Me traje la playa Quito. Qué suerte la suya, como para regresar pronto. Así es. Pero bueno, amigos, sean bienvenidos a este nuevo espacio de información. Vamos a arrancar con las noticias contándoles que después de 30 días de tratamiento en la Asamblea, la propuesta de ley tributaria dejaría el legislativo. Y ahí el Ejecutivo podría enviar una nueva propuesta económica urgente, como anunció el presidente Lazo. A partir de la pandemia se aceleró la necesidad de cambios y reformas en el ámbito laboral. Una de estas es el teletrabajo y es uno de los aspectos que, según el ministro Patricio Donoso, llegó para quedarse. Por esto, en la ley que prepara el Ejecutivo hay nuevas disposiciones. Lo que queremos es que el trabajador ecuatoriano pueda recibir los implementos como Internet, computadoras y demás, para realizar aquel teletrabajo que llegó al mundo para quedarse con esta pandemia. Y, por supuesto, el empleador tendrá el deber en el proyecto de ley de oportunidades laborales de entregar a su trabajador, a su empleado, aquellos implementos que son básicos. El ministro explica también otros cambios que traerá la nueva ley. Encontraremos una flexibilidad en la contratación, a fin de que los microempresarios pierdan el miedo a contratar más trabajadores. Establecemos cuatro formas de contratación. El contrato indefinido, por supuesto, el contrato a plazo fijo, que va entre seis meses a cuatro años, el trabajo opcional u ocasional. Sin embargo, desde el Frente de Trabajadores hay poca expectativa y cuestionan lo que podría, según ellos, ser el interés del gobierno. Así lo explica Nelson Erazo. Ellos también entregaron una propuesta de ley a la Asamblea Nacional y aspiran a que ésta sea considerada. Donde se establezcan los elementos centrales estructurales como lo establece la OIT, es decir, ir a un pleno empleo, en donde se garanticen los derechos humanos de los trabajadores, entre ellos el tener a un salario digno, llegar el tema de la estabilidad laboral, garantizar el derecho a violación, el tema de la seguridad social, la seguridad ocupacional. Según el ministro, sin ley, ya solo con la vacunación y la estabilidad y confianza, se generaron 275 mil empleos. Asegura que con las reformas podrán crear más. Pero el sector de los trabajadores discrepa. Cerca de 13 modalidades en el Código de Trabajo Actual que permite todo esto. Lo que pasa es que no se hace uso de esas modalidades porque los empleadores no quieren pagar como corresponde. Resta esperar la llegada del proyecto de ley para conocer los cambios. Lo que desde ya se sabe es que sí hicieron correctivos y eliminaron aspectos que fueron cuestionados desde diversos sectores. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. Cambiamos de tema y desacuerdos incluso dentro de la dirigencia indígena sobre la condición que le pone Leonidas Issa al gobierno para iniciar los diálogos. Según Lourdes Tibán, aún no se ha consensuado esta propuesta. Aunque también rechaza que desde ya el gobierno cierre toda posibilidad de negociación. Un encuentro del que no hay certezas. Una cita que podría detener un paro indefinido, pero que nadie sabe si llegará. Para el 10 de noviembre, el presidente Guillermo Lazo citó a Leonidas Issa a Carondelet. Issa quiere que el encuentro sea televisado. Y la ministra de Gobierno ya dijo que esa condición no será. Es decir, estoy poniendo tantos obstáculos para llegar a ese proceso de diálogo que en realidad lo que estoy diciendo es que no estoy dispuesto a sentarme en una mesa para tener la posibilidad de tener un acuerdo. Entonces, la paralización luego del feriado es inminente y no habrá diálogo. Ni desde el movimiento indígena lo saben. Si al final el diálogo no se da por esa condición que pone el señor Issa. No se dará. El día de conversar con Leonidas es determinante, es su idea o es la cona en la que te pide eso. Entonces, si a mí me dicen, Lourdes, venga al diálogo, yo me voy. Yo dialogo, salgo los resultados, digo, miren, esto hemos alcanzado. Lourdes Tibán, dirigente de Cotopaxi, no está de acuerdo con la postura de Issa. Pero tampoco está de acuerdo con la posición que ya anticipó la ministra de Gobierno. Si la ministra ya se adelantó a decir que no va a bajar el precio de la gasolina, la Conay no va a existir. Mauricio Alarcón cree que estos días son determinantes para que el gobierno realmente maneje la situación. Desde el mes de septiembre estamos esperando la propuesta de un plan de focalización de subsidios en el tema del combustible, lo cual probablemente sería una posición intermedia frente a las dos posiciones extremas del gobierno y de ciertos actores del movimiento indígena. Esa posición intermedia hasta podría lograr apoyo de ciertos sectores que estamos conscientes de que los subsidios deben llegar a quienes más lo necesitan. Aunque también cree que la postura de Issa solo muestra sus reales intenciones. Simplemente cierran la posibilidad para que algunos aspectos importantes, observaciones válidas que provienen de actores del movimiento indígena puedan ser efectivamente consideradas por parte de los actores de gobierno. Cree que desde ambos lados no hay verdaderas intenciones de dialogar, pues a una negociación se va sin condiciones y con intenciones de ceder. Si no para qué. Dayana Monroy, 24 horas. Regresará el programa pre-militar para los jóvenes en el Ecuador. El gobierno revivirá la instrucción que estaba vigente desde 1969 y fue derogada en 2012 como una alternativa para quienes no consiguen empleo ni un cupo universitario. El Ministerio de Defensa prepara el camino para implementar nuevamente la instrucción pre-militar para los estudiantes de los últimos años del colegio. Las razones las explica el ministro de Defensa, Luis Hernández. Si es que están en los colegios, porque antes me acuerdo que eso era para quinto y sexto curso, entonces iban solamente los días sábados. Y había un periodo al final en el cual hacía un ejercicio que me parece era de cuatro o cinco días. Entonces todo eso se va a considerar. Según el ministro, el presidente Lazo dispuso que se lo retome como una alternativa para los jóvenes. Las Fuerzas Armadas van a presentar un plan que tendrá que ser aprobado y que yo ya lo he ordenado que empiecen a prepararlo. De manera de justamente atender los requerimientos que indicó el señor presidente, que la gente que no entre a las universidades o que esté en ese periodo en el cual todavía no tiene seguridad sobre el ingreso, pueda acceder a este tipo de pre-militar. Esto podría permitir además que aquellos que manifiesten interés por las Fuerzas Armadas puedan acceder posteriormente. Ellos conocerían más de cerca cómo son los militares y habrá unos que tomen ese rumbo y otros también que digan, no, esto no es para mí. Preguntamos a algunos jóvenes sus criterios al respecto y estas fueron sus respuestas. Pues yo por mí digo que está bien para que no pasen ahí de vago en la casa, que estén algo haciendo si quieras. Hay quienes les gusta, quienes no les gusta y de verdad yo creo que deberían enfocarse más en los estudios. Hay personas que les gustan los militares, no hay problema pero no es obligatorio. Esta disposición se implementaría a partir del próximo año con el apoyo de las instituciones educativas del país. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Se activó en el país la Mesa Nacional para prevenir la mendicidad y el trabajo infantil. Participarán también organizaciones internacionales, la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno a través de las instituciones educativas del país. Es una imagen recurrente que no podemos normalizar. Incremente el número de niños que trabajan o piden dinero en las calles. Para desnaturalizar esta práctica que vulnera los derechos de los niños, el gobierno plantea una estrategia de sensibilización y contención. Según el INEC, tenemos alrededor de 310 mil niños que están en condiciones de trabajo infantil en el Ecuador. Aspiran a llegar a más de mil personas en riesgo y desde varias carteras de Estado también asumieron el compromiso de enfrentar la problemática y atender a la población vulnerable. El fortalecimiento y reactivación del sistema único de registro de trabajo infantil. Esta es una herramienta tecnológica con interconectividad de datos para el registro de casos de trabajo infantil. Activada con el proyecto Teatro del Barrio, que justamente es para alejar a los niños del trabajo infantil e involucrarles en cultura y en el arte. A través de organizaciones internacionales y con recursos del Ministerio, se realizan transferencias para actividades de emprendimiento. Bordean por encima de los 200 dólares, que son los primeros incentivos para llevar adelante estas acciones de emprendimiento. Además, se acerca la época navideña, cuando miles de personas en las carreteras principalmente piden ayuda, lo cual, de acuerdo con las autoridades, los ubica en condición de vulnerabilidad. 13 mil 940 niños en situación de vulnerabilidad han recibido atención del MIES en lo que va del año. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. Bueno, de la mañana con 15 minutos. Ya está con nosotros Tomás. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Buen día. Buenos días, Helen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Bien? Muy bien, ¿tú? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Te quedaste en Quito? Me quedé en Quito, descansando. ¿Comiste rico y mucho? Comí rico, no mucho. Ah, bueno, está bien. Bien medidito. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Te cuento que hace pocos días estuve en algo que parecía como un acto de magia. Es la inauguración de la primera planta de Sudamérica que transforma todo tipo de plástico en combustible, en querosene, en diésel, en gasolina y en combustible limpio. Entonces, las botellas, las tapas, las fundas de plástico, todo eso se transforma en combustible que se puede utilizar en vehículos, en máquinas, en lo que quiera que sea. Qué bueno, ¿no? Es una gran alternativa para lo que tiene que ver con el desecho de la basura. Para cuidar el medio ambiente. Exactamente. Y el combustible que se produce es combustible limpio, que en teoría no contamina. Tenemos un reportaje. Estaba ahí, en medio de los invitados y las cámaras. Un aparato sin forma definida, con tuberías, tanques y palancas. Difícil describirlo con palabras, pero más difícil asimilar lo que esta cosa hace. Esta planta transforma el plástico y lo convierte en combustible. Es una especie de alquimista del nuevo siglo, que transforma de manera mecánica, sin la intervención de químicos o disolventes, desechos de todo tipo de plástico en gasolina. El plástico de las bananeras, el plástico de los agricultores, todo lo que es los siete plásticos. Fundas. Fundas, botellas, todo lo que es plástico. Yo saco gasolina, diésel, carosén, parafina, gas, todos estos a partir de un petróleo que yo hago, a partir del plástico. Pero, ¿será lo suficientemente buena para competir con la gasolina tradicional? No, esta es mucho mejor calidad, mucho mejor calidad. La gasolina regular o la gasolina ultra o premium, como se le llama de alto octanaje, todavía tiene plomos, todavía tiene azufres, metales pesados y tiene 91 o 92 octanos, la más grande. Esta gasolina tiene ausencia de eso, porque no viene del petróleo, viene de un refinado, que ya es el plástico. Según Edgar, inventor de la máquina, esta gasolina es absolutamente limpia y contiene 102 octanos, no ensucia los inyectores, no produce humos contaminantes y puede mezclarse con el combustible normal. Pero lo mejor de todo es que está hecha a base de plástico. ¿Cómo lo consigue? El plástico tiene una cabena de carbonos, él proviene del petróleo, entonces por ingeniería inversa puede regresar otra vez a sus orígenes y eso es lo que hice, volví a regresar el petróleo, pero lo estoy refinando, volviendo a refinar, es un refinado, pero lo vamos a volver a refinar. El impacto de esta máquina es inconmesurable, ya que el costo de producción es mucho menor que el de la gasolina, sumado a la extracción de petróleo, y resuelve un problema real en nuestros países. En Ecuador y a nivel latinoamericano, el 10% de los plásticos se reciclan, el 90% van a los botaderos de basura, entonces ¿por qué vamos a matar el plástico si lo podemos reproducir, procesarlo y lo convertimos en combustibles limpios? Durante la presentación de la planta la semana pasada, se obtuvo gasolina de tapas de botellas y otros elementos, se la colocó en una motocicleta y al encenderse no emitió ningún tipo de humo ni olor. De hecho, el combustible como tal, tiene un olor particular, extraño pero predecible, huele a plástico. Esto es algo barato, seguro, ecológico y aparte la calidad de combustibles es muy alta. La empresa mexicano-estadounidense escogió a Ecuador como el primer país sudamericano para implementar esta tecnología. La primera planta industrial se colocará en la provincia de Galápagos en marzo del próximo año. En estos tiempos que nos peleamos por el precio de los combustibles y por la basura que generamos, sin duda la aparición de esta tecnología es una noticia esperanzadora. Tomás Chufardi, 24 Horas. Mucha esperanza para el mundo y también para el medio ambiente que tanto lo necesita. Así es, poco a poco estamos viendo estas cosas que tienen que ver mucho con la economía circular, que están buscando soluciones a un problema que definitivamente no tenemos idea de la proporción y la magnitud que es el desecho del plástico. Mañana vamos a ver algo parecido, es otro emprendimiento, esto involucra a la ciudadanía, que te permite ganar un dinerito por el plástico que reciclas. Pero en el mundo y aquí en el Ecuador hay muchas, muchas iniciativas que están tratando de generar soluciones. Lo que hay que preguntarnos es dónde se genera el problema y aunque no lo creamos, nosotros somos parte del problema. Seguir comprando botellitas de plástico cuando nosotros podemos incluso filtrar agua y tomar de la casa. Tenemos que entender que este plástico se demora años de años de años en desintegrarse y no se va a desintegrar acá, va a dar al mar. Entonces vamos a insistir con estos mensajes. Si eres parte del problema también eres parte de la solución. Exactamente, mucho tiene que ver con nuestros cambios de costumbres. No decimos que no se compre nunca una botella, pero pensemos en todo lo que estamos generando con nuestras costumbres. Así es, y que vengan más mentes brillantes para hacer como lo vimos en este reportaje. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que un puente colgante sobre el río Macuma en el cantón Taisha en Morona, Santiago, colapsó cuando cruzaba un vehículo con pasajeros. El hecho no dejó víctimas, pero sí varias comunidades aisladas. Así quedó el puente colgante cuya plataforma fue reconstruida. Hace aproximadamente tres meses por el gobierno provincial de Morona, Santiago, está ubicado sobre el río Macuma y conecta varias comunidades en el cantón Taisha. La comunidad Pimitza está en situación crítica por situación de que ayer nomás se acabó de virar el puente. Se necesita bastante porque son bastantes comunidades que trafican por acá en este lugar. Los viejos cables en donde se anclaba la estructura metálica del viaducto se dieron cuando transitaba un vehículo cargado con pasajeros. Es una emergencia, señor. Necesitamos los estudiantes, bajan de Changua, vienen de Iñayua, vienen de Yamara. Este puente es vital para los habitantes en esta zona. Quienes al no tener otra alternativa para comunicarse deben hacerlo caminando, nadando por el río o corriendo el riesgo a través de los cables del puente colapsado. Que se repare lo más pronto posible porque de aquí sí está largo todavía para allá, hasta donde va la carretera. El problema es que en todos los puentes de aquí de Taisha que yo he visto, hay puentes que cuando uno pasa se hace como hamaca, como una ola. Este es el puente ubicado sobre el río Macuma, paso a Changua y varias comunidades. Como ustedes pueden observar, son muchas las personas y particularmente niños los que necesitan transitar por el mismo. Por lo que recomiendan a las autoridades tomar acciones para que se reparen la brevedad posible. A pesar de este problema, al lugar no ha llegado autoridad alguna para tomar medidas que para los moradores de la comunidad de Pimpins podría ser ubicar un bote para poder cruzar el río. He visto personas que están cruzando por el río. Creo que hay que tomar decisiones inmediatas, ponerle un bote, una canoa, un pequepeque, lo que sea, para que ellos puedan cruzar sus productos. En el Cantón Taisha, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.